Hola, probablemente no me conoces, pero soy Heidi, redactora de este especial, y esto es Guía de la Adultez. Hoy nos acompañarán en unos días de grabación como estudiantes de comunicaciones. Hoy comenzamos el día completando los apuntes del día anterior, ya que estamos más cerca de los exámenes finales. Más cerca del final, ¡sí! Acabamos la última clase y nos preparamos para nuestro siguiente destino, la producción del videoclip. Para este día, estamos en el patio de comidas de un centro comercial, cerca de la universidad. Solo por hoy, decidimos primero grabar antes de almorzar, por la poca disponibilidad de los actores. Ante el constante desplazamiento del equipo de aquí para allá, preferimos que alguno se quede a cuidar nuestras pertenencias. Precaución ante todo. ¿Ven quién está con la cámara? Bueno, eso soy yo. Para este proyecto, soy la directora, pero al no estar completo el equipo, también fui camarógrafa y directora de arte. A mi lado está Jeremy, creador de contenidos en redes sociales de Atípico Producciones, nuestra productora. Sin olvidar a los actores, Ruby y Luis, amigos muy cercanos. ¿Reconocen esas zapatillas? ¿No? ¿Seguros? ¿La gorra? ¿El outfit? Bueno, la conocen, es Brunella. Se desempeña como editora en esta producción. Se preguntarán por qué corre. Es por buscar palomitas. Parece mentira, pero no. Es cierto. Las necesitábamos como utilería en una escena de la grabación. Un compañero que se encargaba de llevar las palomitas llegaba tarde, así que decidieron ir a comprarlas. Pero no estaba sola. Estaba acompañada de Naomi, la diseñadora de este especial. Ya deben de conocerla por su último blog, de Un Día con Tintirintín. Por cierto, ¿ya lo vieron? Contamos, hasta ahora, con dos blogs para mostrarles los distintos ritmos de vida de jóvenes en el proceso de ser adultos. Ok, seguimos. Somos tan apresurados que no importa si sufrimos en el proceso. Como ven, sigo dirigiendo hasta el final, aunque la verdad me moría de hambre. Carlos, el guionista, llegando a último minuto, pero justificado porque estaba enfermo, traía las palomitas. Así que teníamos dos bolsas. Y aprovechamos en comer. ¡Comida! Hola, lo siento. Soy de las personas que si no comen, paro de mal humor. Ser directora es una labor agotadora. Más si el tiempo es tu mayor enemigo. Lo bueno es que tuve el apoyo de todo el equipo en todo momento. Más aún porque somos una familia. Por casualidades de la vida, Brunella se encuentra con otro equipo de producción, teniendo más cercanía con uno de ellos. A este punto, llegamos a la última escena del día, el cine. Las escuelas van a grabar todas. Previsando la calidad de las últimas grabaciones, al fin procedimos a relajarnos. Al fin, nos vamos a casa. Heidi, está vacío. Está vacío. Cualquiera se va a parar a tirarlo. ¿Recogieron? ¿Recogieron? No, no lo como más desde la basura. ¿Pero se recogieron? Sí. ¿Qué mierda? Otro día más con nosotros. Hoy, sí fuimos primero a comer. Y como ven, estoy pagando la cuenta como adulto responsable que soy. Uy, esa parte. Estuvimos en un parque como siguiente locación. Creando un picnic como ambiente romántico de nuestro videoclip. El atardecer se acercaba cada vez más. Por eso, ordenamos todo lo más rápido posible para empezar a grabar sin contratiempos. Rodolfo, el camarógrafo y director de arte, se esmeró en cada toma. De repente, apareció un perro que nos acompañó gran parte del tiempo. Era muy dócil. Un poco más y lo adoptamos. Mientras más tiempo pasaba, estuvimos más cerca de acabar. En fin, ese fue Unos Días con Estudiantes de Comunicaciones. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como guiadeladultez. Guiadeladultez, arroba guiadulta. Adiós.